Eso. Ay, mira. Es el regalo de Mika. Se lo voy a llevar a su casa de una vez. ¿Ahora? Sí, ahora. Ay, perdón. Bueno. Cuídense. Vamos, ven. Hola, Pedro. Hola, Gaby. ¿Qué haces aquí? Vine a traerle su alimento a la chata. Amor, está Pedro. Sí, lo vi. Que pase. ¿Qué pasa? Ya tengo comida para la perra. Sí, sí, ya sé. Pero no me contestaba los mensajes y... Pues bueno, la verdad es que me quería disculpar por haberte besado. No estuvo chido. Sí estuvo. Digo, me sacó un poco de onda, pero me ayudó a entender muchas cosas. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cómo qué? Prefiero no hablar de eso. Por eso no te contesté los mensajes. Oye, a ver. A mucha gente le pasa esto. ¿Por qué no vienes conmigo hoy? ¿A dónde? Ven. Te vas a divertir. ¿A dónde? Vamos. ¿Ahora? Sí, lo dejo aquí. Vamos. Vamos. Esto es un antro gay. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Te bajas tus pantalones y te la maman. Ya, güey. Relájate. Vamos a la barra. ¿Me das un whisky, por favor? ¿No quieres un whisky? Sí, sí, sí. Dos, por favor. Pedro. ¿Qué pasó? Cuéntate todo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Nunca te había visto por aquí? No, es mi primera vez. Ah, en la ciudad. No, en todo esto. Ah. Bueno, pues bienvenido a todo esto. Daniel. Valentín. Gracias. Oye, pues después de tanta gente horrible, encontrarse a alguien que no es un psicópata es como que te toque la lotería, ¿no? Ok. Que me digan que no soy un psicópata. Es lo más romántico que me dijeron en mi vida. ¿En serio? Sí. Me lo ha pasado muy bien. Yo también. Quiero volver a verte. 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 Hola, Chinita. Hola. ¿Cómo está, mi hermosa? Qué hermosa. Ahí está tu juguito. ¿Ya pensaste qué hacemos o no? ¿De qué? Te quiero consentir todo el día, quiero estar con vos, quiero pasear, quiero abrazarte, quiero mimarte, quiero todo. ¿Qué hacemos? No sé, tú elige. ¿Qué te parece si subimos? Prendo la tina, pongo velas, pongo espuma, y empezamos a buscar al mini Valentín. ¿Eh? Mira, te propongo algo. ¿Qué? Se me ocurre que usemos la fiesta de Siena como una despedida antes de empezar el proyecto bebé y que lo usemos como una despedida del juego de las llaves. Me parece genial. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser el último juego, ¿no? Yo digo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿entonces qué te parece si nos vamos al cine? Órale, vamos al cine y de paso compro unas cosas que necesito para la chata. Bueno. Esta botella incluye un pezón de flujo lento de un mes. Mira. No quiero eso, Gaby, no lo quiero, ¿eh? Debe ser súper incómodo y aparte no es nada masculino. No me lo voy a poner. No seas machista, Valentín. No es machista. No me parece increíble que el hombre pueda generar este vínculo con su bebé. Sí. Además, te vas a sentir bien cómodo con bra. Sí. Con bra, sí. Hola. ¿Les puedo ayudar con algo? Hola. Sí. ¿Queremos probar el brasier este que se ponen los hombres para amamantar al bebé? Ah, el milkman. Se está vendiendo como pan caliente este año. ¿Tres? ¿Quieren que les traiga alguno en bodega? Sí, por favor. Ah, ¿sí? Ah, sí. ¿De qué talla? ¿Mediano? ¿Chico? No, mediano. Bueno, mediano, ya vengo. Mediano. Con la pasta que cuesta seguro que te cuida el niño. Daniel. ¿Qué haces? ¿Trabajas aquí o qué? No, no. ¿Eh? Hola. Hola. Soy María, la esposa del mudito. Sí, mi amor, te presento Valentín. Hola. Yo soy Gaby, la esposa de Valentín. Ay, preséntame a tus amigos. Sí. Daniel, Gaby y su esposa, María. ¿De dónde se conocen? Del club. ¿De qué club? Del tenis. Del golf. Del golf. Ah. Tú no juegas ni golf ni tenis. Eh, no. Quise empezar a jugar el otro día y fui al club y estaba Daniel. Yo le enseñé a las instalaciones y todo eso, sí. Sí, están buenas. Ay, están increíbles. ¿Tú no has ido? No. ¿Por qué no? Vamos a comer ahí y les presentamos a los directivos. ¿Va? ¡Vamos! Miren nada más lo que me acaban de traer de la bodega. Ay, no. Buenas tardes, permiso. Ay, qué... Ay, qué bien. Mira, para que te lo vean tus amigos. ¿Vienen juntos? Sí, Ana. ¿Ya lo conocías? Sí, es el milkman. ¿Me habías escuchado de él? ¿Puedo? Está maravilloso. Siéntelo, es textura hiperrealista. Y por aquí, mira, tiene este lollito, tiene este lollito. ¿Qué hago con tu milkman? Drogatelo acá. Le voy a sacar a la chata. Ay, ya. Amor. Los espero para cenar. Sí. 10 minutos.